En este caso, lo más probable es que te cuestiones si las enfermedades mentales son excusa para la gente que sufre de estas y así cometer horribles crímenes. A mediodía del 30 de julio del año 2008, Tim McLean se dispuso a abordar un camión en la terminal de Alberta con dirección a Manitoba, esto en Canadá, sin saber que en realidad a la única parte que ese viaje lo llevaría sería al más allá. El joven subió al transporte y se acomodó en su asiento casi a la mitad del pasillo. Minutos después llegó el que sería su acompañante de viaje, un hombre de 44 años llamado Wins Weiwangli, originario de China, el cual había llegado a Canadá tan solo dos años atrás. Durante aproximadamente 50 minutos, todo transcurrió de manera normal. Incluso Tim se encontraba a punto de caer en un sueño profundo, cuando de repente Wins se paró de manera brusca y de su mochila sacó unas tijeras y una navaja. Y antes de que alguien pudiera reaccionar o tan siquiera se diera cuenta, el hombre comenzó a atacar a este chico todavía que se encontraba adormitando. Tim alcanzó a lanzar algunos gritos de dolor y los demás pasajeros notaron lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Wins no se inmutó por las miradas y estos gritos horrorizados que los demás comenzaron ya a darlos junto con la víctima. Tan pronto como pudo, Garnett Catton, el pasajero que iba delante de ellos, corrió con el conductor a implorarle que parara porque estaban apuñalando a alguien en el fondo del camión. Inmediatamente el vehículo frenó y los pasajeros aterrados comenzaron a bajar frenéticamente mientras que el conductor Garnett y otro sujeto que se brilló para ayudar marcaban al 911. Según las declaraciones del testigo, en lo que aguardaba a la policía él y los otros dos hombres, subieron al camión para ver qué era lo que estaba pasando. Ahí fue cuando constataron que este sujeto seguía atacando con el arma punzo cortante y aparte cortando a su víctima una y otra vez, de una forma tan, se puede decir, tranquila pero a la vez macabra, que de verdad costaba creer que aquella imagen fuera real. Afortunadamente, la policía no tardó tanto en llegar y después de intentar calmar el pánico colectivo que sucedía a un costado de la carretera, debido a que Vince no dejaba de mostrar de vez en cuando la cabeza del pobre Tim a través de las ventanas del vehículo del camión. Incluso se ha recabado algunas grabaciones de las transmisiones policiacas por radio que hubo en ese momento. Aquí te cuento un poco de lo que se dijo. Esto, como te digo, fueron algunas de las cosas que se decían las autoridades mientras no sabían qué hacer ni cómo accionar para que toda esta situación por fin terminara. Después de un buen rato de negociación, el sujeto seguía sin escuchar a las autoridades y no se inmutaba de todos los gritos y golpeteos que provenían de las personas que estaban presenciando esa traumatizante situación. Solo le importaba seguir destruyendo el cuerpo de su compañero de asiento y comerse las partes que pudiera. Fue hasta horas después cuando Vince trató de huir del lugar por una ventana del camión que al fin pudo ser detenido y se lo llevaron inmediatamente al departamento de la policía canadiense. Las autoridades que quedaron al resguardo de la escena probablemente se llevaron la peor de las impresiones. Al subir el camión para recabar pruebas, se dieron cuenta que las partes faciales de Tim estaban colocadas estratégicamente en el piso, de manera que se formó un rostro bastante grotesco. De esta forma, el 5 de agosto fue el primer juicio en contra de Vince, en el cual salieron a relucir el mal estado en el que se encontraba mentalmente este de chico. Tanto la fiscalía como la defensa llegaron a la conclusión de que el sujeto sufría de esquizofrenia y que además había tenido un brote psicótico el día anterior al que había cometido estas terribles acciones. Vince confesó que había dejado de tomar sus medicamentos y por esa razón había actuado de esa manera. Posteriormente comentó que sus actos habían sido ordenados por unas voces en su cabeza que le decían que si él no atacaba primero a Tim, éste le quitaría la vida en cuanto llegase a su destino. Asimismo, alguna otra ocasión llegó a decir que le había arrebatado la vida a aquel joven por petición de Dios. No obstante, sus coartadas no eran suficientes ni para él, porque a pesar de decir que no lo había hecho por voluntad propia, reconoció su error y culpa, por lo que pidió que lo ejecutasen, él sentía que era lo que se merecía. No obstante, al cabo de un año, este sujeto fue declarado sin responsabilidad criminal sobre los hechos y después de vivir por unos meses recluido en un hospital psiquiátrico, eventualmente, y a pesar de las evidentes oposiciones y temores de la familia de la víctima, salió libre y se fue a vivir a Winnipeg, esto es en Canadá. Retomando así a sus 48 años de nueva instancia a su libertad, aunque durante unos meses estuvo bajo monitoreo para comprobar que se tomaba sus medicamentos. Entonces, después de escuchar esta historia, si se puede justificar un crimen de esta magnitud, tan solo porque el responsable no cuenta con una buena salud mental, o incluso, ¿es justo que sean juzgados de manera especial a diferencia de los que no se encuentran en este estado psicológico? Déjame aquí abajo tus comentarios, que por cierto, hay fotos y videos de este caso que no te recomiendo que las veas.